Él se llama Jorge San Bartolomeo y viene con Azul Plata su libro. ¿Cómo estamos, Jorge? Bienvenido a Mendoza. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Ornera. ¿Qué te une a Mendoza? Muchas cosas. El vino. Bueno, primero, fundamental. Claro, todo. Muchos recuerdos de la infancia, muchos viajes. Tengo un primo que vive acá, que lo visito con cierta frecuencia. Y aparte los lectores, porque Mendoza es una provincia donde se lee mucho. Entonces, yo también soy, digamos, un lector mediocre y un escritor Nobel. Entonces, me unen los lectores. Y además, Azul Plata, cuenta una historia que lo charlábamos fuera de cámara. ¿En algún punto te vas a sentir identificado? Jorge, contanos de qué se trata. Sí, tal cual, tal cual. Es así. Es más, gente que de los más diversos perfiles me han comentado distintos pasajes del libro, diciéndole que me parece que estoy ahí. Se trata, en realidad, de una historia que, en definitiva, es dramática. Como nos ocurrió a todos, o a casi todos, una persona vuelve al país en el momento equivocado. Vuelve al país en 2001, justo cuando están por caer las torres gemelas. Y cuando la economía argentina, poca casualidad, se empieza a... Igual que las torres. Igual que las torres, exactamente. Son 100 días, justamente, entre la caída de las torres y la debacle del 20 de diciembre. Y el helicóptero. Y el helicóptero, exacto. Así que en 100 días se vino todo abajo. Pero no es de terror. No es de terror. Y aparte está contado de una manera muy amena, muy costumbrista y hasta... Y fácil de leer. Fácil de leer, hasta humorística en muchos pasajes. Tiene que ver con, digamos, el eje es un matrimonio. Sí. En toda esta situación. Sí, sí, sí. El eje es una persona que tiene una pareja estable desde hace muchos años. Y aparte tiene historias que le vuelven a la mente permanentemente, que le traen el país de su adolescencia, la historia de su infancia, su primer amor y cosas que... Autoreferencial, nada. No, no, no. Todos escribimos un poco de nosotros mismos, pero... Todo le pasó a un amigo. Todo le pasó a un amigo. Siempre tenés un amigo que le pasa a todo. Que le pasó exactamente a eso. Claro, tal cual. Jorge, ¿cuándo lo vas a estar presentando? ¿Por qué te tenemos aquí en Mendoza? Sí, hoy por la tarde, hoy a las 19.30, en la Biblioteca Almafuerte de Guaymallén, en la calle Libertad 710 de Villanueva. 720, ¿eso está pegadito al edificio municipal? Está enfrente o al lado del edificio de la municipalidad. Claro, está pegadito. Es un edificio muy lindo. En realidad es el edificio antiguo de la municipalidad que se convirtió en la Biblioteca Almafuerte, que es precioso y la verdad un lindo lugar para presentar tu libro. Sí, ya lo creo. Me encantó el lugar y bueno, espero que salga todo bien. Bueno, con todo lo que nos dijiste, que te une Mendoza, evidentemente vas a ser recontra bien tratado. Así es que lo pases muy, pero muy bien, que tengas una buena recepción del libro. Y por supuesto, nosotros lo vamos a leer este fin de E. Este ejemplar, si vos me permitís, se lo vamos a regalar a una persona. Se lo vamos a regalar a Barbie. Como no, con todo gusto. ¿Sí? ¿Se lo regalamos a Barbie? Dale. Que ella nos recomendó esta entrevista y nos recomendó el libro. Perfecto. ¿Estamos? Como no, con todo gusto, un placer. Ahí estamos, gracias. Jorge, que te vaya muy bien esta tarde en la charla. Muchas gracias, Arnela. Gracias, Rodolfo. Por favor, un gusto.